El vino Nosotros, Single Vineyard Nomade, de Susana Balbo, es un Malbec 100%, elaborado a partir de las mejores uvas de Luján de Cuyo, de Agrelo, y en cierta manera quieren sintetizar todo el arduo trabajo que tiene toda la gente de la bodega, la familia, porque esto es una bodega familiar, intentando crear un Malbec de alta gama, con mucha concentración, con una buena acidez, con mucho peso en boca, muy especiado, súper aromático. Nosotros Malbec es un vino que puede beberse en un año muy cercano a su cosecha, y va a estar correcto y va a estar súper directo, pero también la idea de este vino es que puede guardarse y va a mejorar mucho con el tiempo. Así que es un ejercicio muy interesante para hacer y los invito a que prueben. Este vino pasa por barrica entre 15 y 18 meses, roble francés nuevo en un 100%, y esto también funciona como mecanismo para que también su vida se prolongue a través de los años. Espero que a través de nosotros puedan encontrar el espíritu de la bodega, en cuanto a innovación, pero también tradición familiar, calidad, estilo y vanguardia. Que lo disfruten.